Ahora nos desplazamos a la provincia de Vélez, Luis Antonio Camacho, muy buenos días, ¿cómo amanece Barbosa y detalles de esa gran brigada de salud? Feliz miércoles, pues la noticia con la que amanecemos hoy aquí en el municipio de Barbosa tiene que ver con la convocatoria que hace la Cruz Roja Colombiana a la población extranjera y a los colombianos que no cuentan con seguridad social para que participen de una campaña de atención que viene realizando la institución en esta población. Entre 900 y 1000 ciudadanos extranjeros, especialmente venezolanos, serán atendidos en cumplimiento de la jornada social y de salud que se cumple en Barbosa. La Cruz Roja Colombiana en convenio con la Unión Europea y la Cruz Roja Alemana lleva a cabo un proyecto para población migrante y población colombiana sin ningún tipo de seguridad social. Nosotros como unidad de atención en salud estamos en siete municipios de Santander, actualmente estamos en Barbosa, en Barbosa vamos a prestar los servicios de enfermería, medicina, psicología, trabajo social, que es gestión de casos. La atención es brindada a la comunidad que reside en la provincia de Vélez y en la vecina provincia de Ricaurte en el departamento de Boyacá. Personalmente en San Gil la respuesta es muy buena, siempre tenemos un gran aforo de personas, en Barbosa de igual manera siempre hemos sido muy bien acogidos, de igual manera estamos muy agradecidos con la Secretaría de Salud, quien ha gestionado el sitio, gestionado algunos recursos para poder llevar a cabo las actividades. Esta es la segunda y última jornada que se cumplirá el presente año, esperando que asista la mayor cantidad de personas que justifiquen la realización de eventos similares para el próximo año. Desde Barbosa Santander, Luis Antonio Camacho González, en Oriente Noticias estamos informando.